Es posible que conozcas los Holyland Solicom C1. Pues bien, esa versión de intercomunicadores ideales para equipos que tienen que comunicarse, por ejemplo, durante un rodaje o incluso en otras muchas situaciones, tiene ahora una versión Pro y es esta de aquí. Estos son los Holyland Solicom C1 Pro. Este de aquí es un kit compuesto por cuatro microauriculares. Auriculares que son, pues eso, tal y como estás viendo aquí en la imagen, los cuales están diseñados para colocártelos y junto con un auricular, aquí más este micrófono, poderte comunicar con tu equipo mientras estás en un rodaje o estás planificando, bueno, las diferentes escenas y demás que pueda haber en una situación, pues eso, ¿no? De uso profesional en el día a día. Son una propuesta interesante y que, como su apellido indica, ese apellido Pro, viene con mejoras con respecto a aquella primera generación que ya conocimos. Estos vienen, además, con esta base de carga que te permite tener hasta ocho baterías para que, en el caso de que se te acabe uno, no te quedes incomunicado, sino que simplemente la intercambias y la vuelves a poner a cargar. Además de todo esto, también viene con diferentes armadillas. Tienes la clásica de espuma y esta, que está acolchada y que tiene un acabado en piel sintética. Y luego los microauriculares, bastante elegantes, minimalistas y, sobre todo, muy cómodos, con una diadema que ejerce la presión necesaria para poderse fijar de forma correcta y que no se te caigan. Pero bueno, te preguntarás, muy bien, la parte estética la veo claramente, pero ¿qué ofrece a nivel de especificaciones y cuál es la calidad tanto del auricular como del micrófono? Pues bien, a nivel de especificaciones, estos microauriculares tienen una distancia de cobertura total de hasta 350 metros, eso sí, siempre en condiciones óptimas, pero normalmente en una situación del día a día, en una situación real, estos 350 metros, aunque bajen a unos 200, 250, es una distancia más que suficiente para lo que realmente se necesita con un producto de estas características. A la hora de utilizarlos, hay uno de los microauriculares que hace la función de maestro, que es el que va, digamos, a repartir la comunicación entre el resto de dispositivos. Y los otros tres se comunican con ese mismo y luego también, lógicamente, con el resto. De forma que, por ejemplo, si tienes dos, tres o los cuatro auriculares utilizándose, las cuatro personas que lo tenga van a estar comunicadas entre sí. Aunque si quieres ir un poquito más allá, existe la posibilidad de utilizar un hub adicional que te permitiría conectar más auriculares, por ejemplo, para un equipo con un mayor número de personal. Y sobre la calidad de sonido, pues a ver, el auricular suena muy bien, es un sonido muy claro, eso siempre en condiciones óptimas. Pero es que lo más interesante de todo está en el micrófono, de ahí también el apellido Pro. Este es un micrófono que incluye tecnología de cancelación de ruido, por lo cual, en ambientes ruidosos, en rodajes, en exteriores, vas a poder conversar con tu equipo sin que el ruido que te rodea te moleste. Y esta sí que es una gran ventaja. Así que sabiendo todo esto, y que en este lateral tenemos diferentes controles para subir y bajar el volumen, mutear el micrófono, etc. Sin duda alguna, estos Holy Land Solicom C1 Pro son una solución idónea para equipos de grabación, productoras, agencias de publicidad, etc. que necesiten, pues eso, comunicarse entre diferentes miembros del equipo en todo momento de una forma clara. Te dejamos abajo en la descripción un enlace para que conozcas más detalles del producto y te puedas hacer con uno si te interesa.